Sí, porque cuando se hacen las cosas con falta de seriedad, cuando se hacen las cosas con falta de responsabilidad, con falta de previsión, las mafias saben aprovecharse, las mafias están muy especializadas en saber aprovechar las grietas de cuando un sistema no funciona bien. Y la solidaridad, la humanidad, los brazos abiertos a ayudar a quien más lo necesita, es necesariamente, en mi opinión, es necesariamente compatible con hacer las cosas bien, con programarlas bien, con organizarlas bien y con tener una, aunque sea una, política migratoria con Europa, con los países de origen, con las comunidades autónomas. Eso es lo que echamos en falta del Gobierno, que haya una programación, que haya una dación de recursos, que haya una atención a los que estamos soportando canales y ceuta más que los demás, pero algunos también tenemos, como ya os decía ayer, centros colapsados. Claro que hay un efecto llamada cuando se hacen mal las cosas, y por eso tenemos que tener la altura de miras de la sensibilidad, de la solidaridad, pero del rigor de hacer las cosas bien. Esto es así, no puede ser que de todo este dislate de no preparar y no programar bien las cosas, sean las mafias los únicos beneficiados. Esto no lo podemos permitir.